¡Ni! 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 ¿Pero lo que realmente importa acerca de las etiquetas al escuchar buena música? Afortunadamente, creo que la mayor parte de usted no tiene esta limitación, por lo que exilio a sonar en vivo y fresco, un viento que sopla en los oídos en los oídos cansados de la agresividad en el metal y sus estilos. La calidad del sonido es muy buena. Para grabar este tipo de álbum, que llevó a los esfuerzos para que sea clara, porque las guitarras distorsionadas se escuchan, pero no en los niveles extremos de ruido. No, sería dañar la atmósfera tierna del álbum, y no encajaría. Así que este es el mejor, y podemos oír técnica depurada de Eric en las seis cuerdas. Si estás en busca de un millar de notas por segundo, o algún espectáculo de técnica virtuosa, búsqueda de ella en otro disco, porque en exilio, el mayor punto de nuestra atención son las canciones. La excelente sensación de que viene de The Epinjow Reart una canción folk barra pop rock con excelentes riffs y bien cantando, el toque de blues en las tiernas melodías de Don't Love Me No More. De una multa momento, sonando un poco con algunos de los momentos más tranquilos de Amy Hendrix Carrera, la lenta folk rock, con algo de distorsión en las guitarras, llamada boteforme que recuerda algo de los años 60, el suave y tierno exilio todo hecho con voz y guitarras limpias, que nos mantiene por nuestros oídos, y el flujo de energía a partir de la canción rock and roll repeat up, que todo va a recordar a partir de esa energía a partir de los años 50, se puede decir que en los grandes momentos de álbum. Si encuentra algo que no es bueno, dime. Espero que Exilio es solo el primer disco en solitario de Eric, y quedará a conocer más discos como este en el futuro. Mi, 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 mi.